Una paritaria bastante prolongada, más de lo habitual, contó nuevamente con la presencia del Intendente, el Secretario Coordinador y el Secretario de Hacienda. Nosotros obviamente con nuestros paritarios, el Cuerpo de Delegados, y en la misma, bueno, nosotros trajimos el mandato de Asamblea que era el pedido del 25% en dos cuotas, y bueno, y un Intendente con el conflicto intentó buscar algún mecanismo de negociación que pudiera acercar a las partes. Dentro de ese mecanismo, sin apartarse del 18%, accedió a bajar en una cuota el ofrecimiento inicial que habían hecho, llevándolo de ese 18% en cuatro cuotas a un 18% en tres. Y dentro de ese mecanismo, porque fue muy claro cuando dijo, bueno, nosotros acá tenemos que buscar un punto de acuerdo porque los vecinos de la ciudad así lo necesitan, y en ese punto nosotros que somos vecinos de la ciudad entendemos la problemática que tiene que ver con el desempeño de lo que es la empresa de servicio que es la municipalidad, y en ese punto estamos de acuerdo, y si bien no teníamos un mandato de Asamblea, también pusimos nuestra condición, que fue pedirle que ese 18% en tres cuotas sea de manera acumulativa, lo que significó que el Ejecutivo se retirara del recinto por espacio de 15 o 20 minutos, bueno, porque obviamente tenía que hacer las consultas del caso, a lo cual al volver al recinto la respuesta fue positiva accediendo a ese acumulativo, que es un paso interesante, más allá que no sea mandato de Asamblea, es interesante porque, bueno, coloca ese 18% en tres cuotas, casi en un poquito más, un 20% y fracción. Y en función de esto, nosotros, que siempre tenemos presente a nuestros jubilados municipales, pedimos la posibilidad de incorporar la antigüedad en un 0,5%, cosa que, bueno, fue rechazada por el Ejecutivo, sigue accediendo al 2,5% a partir del medio de octubre. Esta es una información interesante porque es el 2,5% en la antigüedad a partir del medio de octubre, y el otro 2,5% solicitado se podría hacer efectivo a partir del mes de enero del 2018. Y esta es una variable interesante porque, bueno, porque nuestros jubilados conocen bien de esto y saben que, en definitiva, cuando impacte a ellos, les va a generar un interesante reacomodamiento en los salarios. Estamos convocando a todos los trabajadores municipales para mañana a las 11 de la mañana en el corralón, para allí, entre todos los trabajadores presentes, definir y debatir si vamos a aceptar esta oferta que el Intendente ha ofrecido en el día de la fecha. Nosotros volvemos otra vez a insistir en lo mismo. O sea, esto, al no haber inversión en equipamiento, al no haber inversión en capacitación, al no generar la puesta en valor del recurso humano que tiene que tener su herramienta de trabajo, sucede que cuando entramos en algún tipo de conflicto, bueno, eso se visualiza enseguida porque, obviamente, lamentablemente, ya trabajando en forma normal, se trabaja con lo poco y nada que se tiene. Yo aprovecho este medio para decirle a los vecinos de Río Gallego que, bueno, pedir, como siempre, las disculpas del caso. En la paritaria de hoy hemos avanzado en puntos, nosotros sin que existiera un mandato de asamblea, pero entendiendo que teníamos que dejar todo nuestro esfuerzo para ver de qué manera podríamos tratar de arrimar algún tipo de respuesta que, en definitiva, tiene que ver con que el salario no alcanza, si de eso se trata. Cuando el trabajador reclama, no reclamamos, es una cuestión caprichosa. Nosotros hace 10 días atrás habíamos salido en una demanda de un 35%. Y después de la paritaria que tuvimos, reconsideramos y dijimos, bueno, vamos por un 25%. Y de ese 25%, bueno, ahora tuvimos esta respuesta, perdón, más la cláusula gatillo, que es interesante observar. Se mantiene. Se mantiene la cláusula gatillo para que justamente la discutamos en el último trimestre del año para hacerla efectiva en el caso de que la inflación supere este acuerdo que hemos, de alguna manera, se pudo haber generado hoy y que mañana la asamblea ratificará o rechazará.